¡Aparta, Loureiro Verde, deja clare a la lúa! Que esto no me dio do monte, no me he hecho cosa ninguna. Baila aquí, baila aquí, mi morena. Baila aquí, que no hay polvo ni arena, que no hay polvo ni arena, ni hay nada. Baila aquí, baila aquí, resalada. ¡Esto es bailar a la cuota! ¡Venga arriba! ¡Aparta, Loureiro Verde, deja clare a la lúa! Que no hay polvo ni arena, ni hay nada. Baila aquí, baila aquí, resalada. Baila aquí, baila aquí, resalada. Baila aquí, baila aquí, resalada. ¡Volveremos otro día, volveremos otro día! Ay, la, 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 la... Gracias. 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 Gracias.